Otra importante área para avance es la acuicultura, conjunto de actividades técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas vegetales y animales. La acuicultura se aplica al desarrollo de herramientas moleculares y biotecnológicas integradas a la ingeniería de procesos, problemáticas en la conservación y cultivo de organismos marinos. A través de esta tecnología, ir tratando problemas que hasta el momento no han tenido solución en la industria, por medio de tecnologías limpias, usando siempre elementos biológicos para solucionar estos problemas. El primer problema que ha sido capaz de resolver avance fue el efecto de dilución infinita que ofrece el mar. Esto se logró mediante el uso de moléculas inteligentes, que son guiadas por quimiotaxis. Actualmente están enfocadas en la cultura del salmón y la trucha. Sin embargo, los problemas que se resuelven en esta especie son 100% aplicables a otros organismos en la acuicultura. El área de acuicultura es relativamente nueva y se trabaja de manera estratégica con una empresa en Chile. Por lo tanto, la apuesta de avance es que sus clientes logren manejar su producción de manera limpia con los productos que van desarrollando, en la medida que estos le van comunicando ciertas necesidades específicas o problemas que van enfrentando. Como pueden ver, la biotecnología es importantísima y es beneficiosa para el medio ambiente.